Descubriendo los misterios de los Moais de la isla de Pascua. Comencemos este viaje deslumbrante en la misteriosa isla de Pascua. El hogar de los místicos Moais, gigantescos monumentos de piedra. Los Moais son estatuas enormes creadas por los Rapa Nui. Testimonios silenciosos de una civilización antigua y fascinante. Estos Moais no son solo piedra. Cada uno posee un espíritu, un mana, la energía vital que los Rapa Nui veneraban. Cada estatua tiene una historia. Se dice que representan a los ancestros de los Rapa Nui, protegiendo y vigilando a la tribu. ¿Pero cómo fueron creados estos gigantes? Con herramientas de piedra, paciencia y determinación, los Rapa Nui desafiaron toda lógica. El misterio persiste. ¿Cómo fueron transportados estos Moais por toda la isla? Las teorías varían, pero todas apuntan a una hazaña impresionante. En la isla de Pascua, los Moais siguen fascinándonos. Nos invitan a explorar y entender nuestra historia, nuestro pasado y nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.